Estás escuchando Zanata Zanata Estás en 101.5 La Pop Una y media de la tarde en todo el país Horacio fue a buscar servilletas porque estamos en el medio de de una focaccia casera, ayer escuché, fui a la puerta de la silla vacía Bueno, ayer en la puerta del colegio casi intervengo fui a buscar a mi hija al colegio, algo que no hago hace un montón de tiempo, pero ahora empezó Patín que es una actividad, para Horacio que estoy haciendo una columna editorial Amo Patín, es lo más Un miedo tenía, para, escuchalo ayer voy a la puerta del colegio de mi hija que no la puedo ir a buscar porque trabajo todo el día tres horas en este programa, tu programa pero la anoté en Patín que va de 4 a 5 y cuarto por ende los miércoles la voy a poder ir a buscar a la escuela, yo estoy muy contenta Necesitás ir a buscarla a algún lugar Lo que no entiendo es porque son los miércoles Y acá también es a las 4 ¿Y los miércoles qué? Sala a las 4 y ahora empieza Patín los miércoles, entonces sale a las 5 y cuarto ¡Ah, ok, ok! Acabo de llegar, chicas Yo estoy pasando un momento muy duro Bueno, entonces se lo voy a buscar y le escucho a una madre en la puerta del colegio que dice tranquila, lo dejamos para mañana que es feriado ¡Ay, Dios! Y casi intervengo porque digo, esta persona necesita una intervention ¿Entendés? porque algo tengo que hacer Y sí No, déjala que fluya No es feriado, pero es un montón Obvio Y digo, ay, por favor, ojalá que esta madre no sea la madre de una compañerita de mi hija Lo único que pensé No, no, era porque no la reconocí Le escucho la voz y digo, por favor, que no sea Porque la hija va a ser igual de boluda Y la madre va a estar con Lola Pero digo, a mí ya estamos Hay un paro, ¿entendés? No importa que la de ustedes Es un paro o no es un feriado No es un feriado Che, no puedo creer lo que acabo de encontrar ¿Qué? Yo me acabo de acordar acá hablando con Tania de amores, de desamores Yo tengo problemas que me tienen que ayudar Bueno, pero escuchá esto Porque a mucha gente le va a importar Hagamos un consejo de gatas Total A mucha gente le va a importar Porque soñé que me chapaba a Messi desaforadamente Tío Pero o sea, fue un montón No, para mí besa bien Para mí besa mal Yo estoy con Lucas Para mí besa mal No, no, para mí tiene una lengua gorda Pero tiene un pito Y carnosa La lengua para mí va gorda al pito Y entonces me invitaba a su casa Yo iba con amigas Y estábamos en su casa Y estaba Antonella Chico en la casa La tengo toda en la mente Pero la casa era medio cocoliche Ahí en Miami Sí, sí, medio cocoliche Ya lo vimos en la entrevista Como, viste, paredes rojas De distinto color Entonces, bueno, de repente Le empiezo a mirar a Messi Y yo decía Ay, ojalá que me mire a mí No, ninguna de mis amigas Que me mire a mí Que me mire a mí Para, vamos a hacer una escena Para ¿Vos entrabas en plan de Una fiestucci en la casa de Messi? No, no, no Amigas Amigas Claro, medio amicho Pero estaba Messi solo Yo y mi grupo de amigas Estaban Antonella ¿Vos estás montada? ¿Vos estás montada? A Messi Atrás de una enredadera ¿No? No, fue tremendo No, fue tremendo Y él me dice Pará, pará Salgamos separados Porque nadie tiene que saber esto Porque me metes en un quilombo bárbaro Todo muy real Claro, porque Antonella Rocuzzo Hasta que llega mi amiga Renata Que no la veo hace un montón Porque vive en Francia Y Messi la ve y se encandila Con Renata Renata se encandila con él A mí me va a pasar eso el sábado Y yo a Reni le digo Amiga Con Natijota Amiga, me lo acabo de chapar Ojo con lo que haces Igual nunca digas soy viejo Porque hay mucha gente Que le gusta mature Sí, ya sé Arroba a Taña Huet Si les gusta mature Arroba a Ronaldo Primero Si les gusta mature Arroba a Sofía En Bajo Fidalgo Pero vos no sos mature Claro No, pero depende para quién Porque para una de 18 Para mí es el signo de 20 Pero es menor de edad No puede ser Matija Espera Termina con Renata Que quiero decir algo Bueno, me levanto O sea que no se concretó el sueño Esta hija de puta No deja hablar No se concretó Si se la chapó O no se la chapó Eso no lo voy a saber nunca Por suerte me desperté Y yo quedé habiéndome lo chapado a Messi Sí Y busco en Google ¿Qué significa soñar con Messi? Chicos, ¿pueden creer que hay significado? No De lo que significa soñar con Messi No, no, no A vos, sanatero A vos, sanatera Te estoy diciendo Me robaste la presentación Soñaste con Messi Significa Pará, pará ¿Soñaste o que soñaste que te lo chapabas? Yo puse Messi en general Porque no era solo un chape Más allá del chape fue la charla No, yo quiero saber ¿Qué significa soñar con chapes? Que tenés una leche Cristo Que está recarregado Significa Inspiración Y superación personal Mira Leche, mucha leche Uno de los posibles significados Uno de los posibles significados de soñar con Messi Es la inspiración y la búsqueda de superación personal ¿Quién es que vio esa boludez? Estamos nivel tapping de la chica esta, Franzoni Estamos a ese nivel No, no, no Yo estoy pensando que debemos superar, chicos Soñé con Messi Ahí hay que traer a Franzoni El catolicismo de tus padres tenés que superar Yo te metí con Horacio acá hace dos días Vos sos el pulmón izquierdo Y vos el huevo derecho Significa Soñar con chapes Voy a poner Dale Soy re loca con los sueños Mientras tanto Decime tres famosos que te chaparías ¡Ay! Empieza con I Top tres Y con Al El hijo de Moldaski No, chicos Es un chiste lo de Moldaski No, yo A vos Perdón El Al es un chiste No es verdad No es verdad Mi amor Voy a la ponenta al sábado ¿Puedo decir yo? Sí, por favor Empezá vos Esperá que de golpe Se me taparon los oídos o qué Empezamos de la con Yo me chaparía Al hijo de Moldaski Uno ¿Sí? Dos A un actor que se Que El que hizo La película Kikas ¿Cómo se llama el actor de Kikas? Que me vuelve loco Uy, ahí pisa el cómo se llama Que es una bomba ¡Ay, qué pisa! Entremos a internet Y tercero Al Al jugador de boca ¿Cómo se llama? Ay, Dios Juan Ramón Riquelme ¿Cómo se llama? El Pipa Benedetto Menkán ¿Quién es el Pipa Benedetto? Tiene Aaron Taylor Mira ¿Cómo se llama el ruso? Moldavsky ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tuve una CD Y cáncer Eyal Eyal Moldavsky Pipa Benedetto Y el tercero Aaron Johnson Taylor ¿Quién es Aaron Johnson Taylor? No, es que no lo conocemos Y te haces pis Patrick Swayze Creo que va a ser el nuevo James Bond ¿Y Sonia hace que chapaste? No Yo ya no sueño Ya no tengo más sueños Ay, ahora si no te dejes morir así Bueno, ¿qué es chapa? Sonia con chapa Mientras esta piensa Sonia Aaron Taylor Johnson Sonia Con besos En el sentido más onírico Es un fiel reflejo De tus pasiones Y deseos más irrefrenables Mirá Algo a lo que conviene Que pongas remedio Pero nunca freno A ver, de nuevo Porque no estaba prestando atención No, nunca me prestando atención Hablo yo y pasa un carro Chupar el huevo al guerrero Sofía, que hayas venido borracho A trabajar No significa que nos puedas maltratar No, callate Gracias Si ponés Brad Pitt Te va a gustar más Aaron Johnson Taylor Te juro por Dios Brad Pitt no nos excita Nadie Bueno, como vos Habla por vos Que sos perfecta Me encanta Ay, me gusta el de Prison Break Michael Schofield Nada más, menos sexy Que una persona perfecta Como vos Y haría un trío con Lali Y con Pedro Rosenblatt Ahí en el medio No, vos harías No hay nadie más retrasado mental Que Pedro Rosenblatt Ay, pero me gusta su sonrisa Bueno Pero es por Gorila Lo que te pasa a vos No, no, no Bueno, dale Ayer, ay Dios No me tiren de la lengua Porque que poca historia conozco Dale Contá No, digo Cuando una persona es demasiado linda No calienta Es demasiado linda Para mí estás etiquetando Para mí tiene que ver con el sex appeal Una persona puede ser muy linda Y no puede calentar a un muerto Y puede ser muy linda Y puede calentar a muchos Una persona puede ser muy fea Y no calentar a nadie Y puede ser muy fea Creo que es más sexy Alguien que tiene que esforzarse Por su belleza Que alguien que tiene todo en la mano No, por cierto que todos queremos seducir A todos queremos gustar Por eso te digo Pero no te estoy diciendo que está mal Yo estoy con lo que dice Horacio Por eso Quiero decir que es a pesar de No quiero decir que está bien o mal Por eso donde entra la risa Entra la longaniza Para mí Porque puede ser alguien Que no me guste Pero unos muy buenos chistes ¿Vos también lo pusiste al ruso? Déjame No, ahí al no Es un chiste que hago No, no me gusta Verdad Ok Una risa Dale Entonces Por favor No tengo tres años Ya te dije Pedro Rosenblatt Sí Lali Espósito Realmente me gustaría Un chapé de ella Me está leyendo la lista ¿En serio? Y no A Resimuchi Ay, Reggie Sí Pero eso no me da Es como que lo veo muy bien Pero casi ninguno te da No, pero siento como que Puede llegar a pasar algo ¿Entendés? Porque como que a Lali Le gustan las minas Le gustan los pibes Rosenblatt Le gustan los dos Digo, puedo llegar a seducir Pero a Reggie No, no le gusta la mina ¿Vos la viste a Lali Con una mina? Sí Cuando chapa en el escenario Me mojo Madonna también chapa en el escenario Que le gusta la pijama Que huella otra cosa, chicas Bueno, pero para mí tiene Hay algo que se llama acting Pero es medio bi Para mí, Lali Es medio bi Vos decís que nada Para mí, yo digo que es cero Se le conocen chongos No mujeres Solamente se dio beso Con esa española Para vender una serie O sea No Maradona Yo creo que sí Maradona Me acogía con varones Sí, pajas cruzadas Hubo seguro Pero pajas cruzadas Sí, ¿cómo que no? Crímiro El pájaro canigia ¿Cómo se llama? Por eso Pajas cruzadas de acá ¿Cómo se llama? Cópola Dejémonos de jodar Bueno, y a Messi también Y hay una historia El rey Sol Marquesi El rey Sol Marquesi Re específico Martín Ahí Y también un poco Al ali espósito Ah, ¿viste? Beba, hagamos un trío O Natalia Oreiro Que quiero ser como su amiga Su novia, que sea mi mamá No entiendo bien ¿Qué me pasa? Natalia Oreiro me suena muy tranquila Muy para tomar un té con limón Puede ser Mucha cosa orgánica Puede ser No te acepta una birra, ¿entendés? Puede ser Pará, y el otro que me rechaparía también Ay, no, no Joaquín Levington, me olvidé Este es Aaron Taylor Johnson Ah, no me gusta Para Joaquín Levington Que me quiero Me casaría Pero me haría adicta Porque tengo conductas adictivas Así que sé elegir Joaquín, déjame tranquila Bueno, ahí está muy bien A ver Aaron Taylor Johnson Es todo lo que está bien Demasiado modelo A mí no me gusta que estén tan en pose Ay, Joaquín, por favor Lo que pasa es que yo tengo conductas adictivas Yo si salgo con un adicto Me hago adicta Porque te mimetizás con la persona que tenés enfrente Sí, empiezo a hacer cualquier cosa con cucharas No, no Chicos Chicos, no juzgamos No Me estoy juzgando a mí No A Sabiola también me chaparía Sabiola Siempre me excitó Sabiola Pará, y el otro, un tenista ¿Cómo se llama este Mónaco? Juan Ramón Riquelme Pico Mónaco Ah No, es un aburrido Es un aburrido Pico Mónaco Pico Pico Es otro mundo Pico Es otro mundo Pará Entonces Y lo de Yal es un chiste, chicos Dame tus tres Y a Ana Mena también me chaparía La que vino acá el otro día Qué linda que es Ana Mena Le quería comer la boca Pero veis Es tan linda que para mí no es cogible Me da Sí A mí me pasaba Cuando alguien me buscaba Y era demasiado guapo ¿Para quién te buscó así fuerte Que digas Juan Ramón Riquelme No, no Nunca agarché con famosos ¿Nunca un famoso? No, nunca agarché con famosos No me interesa ¿Con quién? A ver, tirame por acá Mentira 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 Entra, Lucas Entra Yo no Juan Castro ¿Con Lucari tampoco? Yo era el que fue ¿Te imaginas? Yo era facilitador No cogía con él Conseguime algo a mí Que estoy más Para, yo nunca tuve nada Con un famoso A mí lo que me pasa Te digo porque ya me pasó en vivo Es que Cuando alguien Siento que es demasiado lindo Esto que te decía al principio Es como que No me reacciona El pito Pero porque pensás que tenés mucha competencia Y que es inalcanzable No, no, no Porque le baja la libido Se le corre la libido Se le corre la libido de lugar Pero me hago caca Para mí Eso tiene que ser una cuestión de seguridad interna No, no, no Puede ser el más feo Y puede ser una seguridad total que arrasás O puede ser el más lindo No Para mí tiene que ver con algo como Puede venir alguien re lindo Y no interpelarte No sé como que Eso es lo que quiero decir Te digo que me pasó Bueno, vos Marco No hay ejemplos acá Ella que es hermosa Sí, pero bueno No soy Pero vos igual te la cojería Sí, pero de a mí ya es divertida Las amigas que se besan Son las mejores compañeras Por ejemplo, ¿me das o no me das? Sí Y supuestamente soy Pero yo ya te conozco Y ya me divierte, ¿entendés? Claro Hay algo más No es solamente las tetas hermosas Exacto Eso es lo que te iba a decir No me interesa el culo perfecto Todo el cuerpo es hermoso Nosotros ya sabemos que sos Inteligente, divertida Que estás quemada Ya tenés un plus Ya te querrás conocer a la persona Claro, tenés un plus A mí, claro Aparte de ser hermosa Exacto Ya es el chiste Ya tenemos cosas de no sé qué Eso es Hay código Pasa por otro lado Ahora, si estuvieras en un baño De un boliche Digo, sí que hermosa No voy a cerrar Agustín, va acá Estamos charlando Hoy es feriado Como dijo la mamá Que le paró Claro Y todavía no dije Cuál era mi problema ¿Qué responsabilidad hay? 011-6404-101-5 Soy muy obediente ¿Cuál es tu problema? Te lo voy a contar en una salida Pongan una canción Hasta que es 77 Dale, que rompera En vez de hacer las noticias Voy a contar mi problema 011-6404-101-5 Pop Radio 115 en YouTube La puta caprichosa Legal y Trolla Y el puto Gorilla ¿Qué regalamos hoy? Pero ¿cuál es la cocina? Pero a mí primero ¿Qué regalamos? Hoy regalamos Sofía, te voy a pegar una agachada Ponete bien Chicos, tengo una tos de fumadora Es que no piensa cuando hablo Eso es el problema Hoy regalamos mochilas y materias De Rock Store Bags Es que pienso que Primero hay que tirar la consigna No, primero el regalo Para que la gente Quiera ganarse En esta casa me voy a mi habitación No tengo con qué tirarle Rock Store Bags No calmático Y no tengo buen reflejo Un concepto nuevo En mochilas Bolsos y accesorios Con diseños cómodos Y modernos Encontralos en su tienda online En www.rockstorebags.com.ar Y además aprovecha el envío gratis Y tres cuotas sin interés En Instagram nos encontrarás con Arroba Rockstorebags.ar Perfecto En el 011-6404-101-5 En el chat en vivo De Pop Radio 101-5 en YouTube Queremos Tu top 3 De a quién te chaparías Queremos Tres famosos Famosos Que te chaparías Con la lengua ¡Ay sí! ¡Revolviéndole la campanilla! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 En 101.5 En 101.5 La Pop BBVA presenta al Top 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 del humor Ahora para acostar a un bebé te hace un curso, te juro. No boca arriba, no, por favor, que es peligroso. Boca abajo, más peligroso. La frazada, no, porque le da alergia. La almohada lo puede ahogar. Están los bebés agarrados de un barrote y la cuna cagados de frío diciendo ¿Por qué me tocaron estos dos hippies? A mí la puta que me parió. Moldavski vuelve al Teatro Apolo. Entradas en venta en plateanet.com y en la boletería del Apolo. Clientes BBVA 20% de reintegro. Invita a Valian Cobertura Médica. Subite a ON de Acción Energy. Siempre en Kentucky. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar Del 7 al 20 de mayo en disco, aprovecha nuestros precios convenientes. Rollo de cocina Campanita Practirroyo por 200 metros 1.785 pesos. Shampoo 3M por 500 mililitros 3.315 pesos. Y cerveza Imperial Rubio o Golden por un litro, 1.500 pesos. Compra también online. Para más información exclusiva ingresa a disco.com.ar Válido del 5 al 20 de mayo de 2024 para los sucursales disco del país. Beber con moderación. Prohibida la venta de bebidas alcohólicas a menores de 18 años. La batería es William Tu batería es William BBVA BBVA te trae Disney on Ice vive tus sueños descubrí una mágica aventura junto a tus princesas y amigos favoritos de Disney podes adquirir tus entradas en movistararena.com.ar Clientes BBVA 6 cuotas sin interés Desde el 14 de julio Disney on Ice en vivo en el Movistar Arena Subite aonde Acción Energy Auspicia Alto Palermo Nos alimenta Sumi Nos cuida Valian Cobertura Médica Invita Volkswagen T-Cross Pero bases y condiciones en go.bbva.com.ar Escuchanos Compartí Miranos Escuchanos Compartí Viralizá Seguinos en redes Seguinos en redes Arroba Pop Radio 115 Hola, mi nombre es Vicente y soy chef y como todo chef sé cómo guardar secretos Preparate para ver cómo la vida de un chef cambia cuando tiene que esconder mucho más que sus recetas No te pierdas la nueva serie original de Flow El Sabor del Silencio con Gonzalo Heredia Violeta Ortiz Berea Luciano Castro y un gran elenco Mirá la serie completa Encontrá, viví, reviví Flow En todo momento en todo lugar me gustan las oleas recital endulzan la vida van por donde vas ahora las oleas se llaman recital DJ de Galletitas Cookies A todos los dueños de Mascotas nos llega el día en que tenemos que jugar a Adivina Adivinador ¿Te venció el monotributo? ¿Estacionaste fuera y viene granizo? Upa ¿Y esto? Serenalo primero Entendelo cuando puedas Serenex feromonas naturales feromonas naturales que calman Un body like that Pump it como Black Eyed Peas Sus temas se pegan antes del release matando la liga rest Cuidado con la mirada de Medusa Freeze Un cuerpo que hipnotiza pide de rojo pa' la envidia va con la mente fría hay fuego en sus pupilas una diosa que en la pista está luciéndose me sale como si lo hiciera siempre bajo al infierno pa' buscarme y sube de nivel la nina no se deja fácilmente una perra exclusive le gustan las burbujas champán en el jacuzzi uno loco fancy mala pero cutie no existe nadie con permiso pa' ese booty solo ve su cara por la magazine todo loco con su cuerpo ecstasy están soñando con verla vis a vis los nenes notizados con su sex appeal she gotta walk like hearty she doesn't give up I'm sorry if you don't tell nobody can't be your sugar mommy haciendo el work like Riri tiene la velocidad de un Rari ella es dueña de la city con un rooftop en mi body like that pump it como a black eyed peas sus demás se pegan antes del release matando la liga rest in peace cuidado con la mirada de medusa freeze y cuando sale la luna va perdiéndose pero tiene muy claro lo que siente su pelo lacio con el viento está moviéndose la mente fría y la sangre caliente una perra exclusive le gustan las burbujas campana en el jacuzzi una loca fancy mala pero cutie no existe nadie con permiso para ese booty solo ve su cara por la magazine todo loco con su cuerpo 3 horas 51 minutos es que sabes hacer de locutora bien ay me encanta para quiero hacer de locutora 17 grados 4 la temperatura actual en la ciudad de buenos aires tenemos un teléfono que es el 11 54 04 115 y saludamos a todos los oyentes que nos están escuchando que me... no entiendo... hola padre roni lo arruiné todos somos machos hasta que en algún momento se nos cruce Henry Cavill adelante ay me gusta esa flexibilidad si macho pero no fanático exacto en Henry Cavill le doy le doy chicos son... en la de cristo que estaba como más flaco a mi muy musculoca me pone nervioso a mi me gustan los argentinos para mi el nivel de musculo a mi me gustan los argentinos pero rosen bladlo no que me echan mucho en inglés rosen bladlali el límite del músculo es ferdente tiene o no tiene yo lo veo medio flamio para mi no no entra en instagram ese es el límite a mi no me gustan como... están grabados como se llama el chico que le conocemos al pito el actor ah luciano castro luciano castro es una bomba pero ese cuerpo muy venoso siento que en cualquier momento le estalla una vena lo único que tiene que tener venoso me consigue el agua chico pero entendes que ese cuerpo pero ese cuerpo no y el otro el punto medio es ferdente bien hola hola roni chicas hola vante de acá de neuquén yo me chaparía pero así mal a vicuña nada cero era muy pito loco cero lali y otro que siempre me calentó roni siempre me recontra calentaste ah dante el oso de Neuquén el oso de Neuquén manda fotos sin cabeza oso me gusta el nombre dante me calienta ay dante vení para acá dante el oso de Neuquén no es dante no exacto es dante el oso de Neuquén ya entraste muy bien dante estás a micho hola espera vicuña no me mueve la aguja para nada quiero decir muy mujeriego para no me parece cero sexo apil me pasa algo con vicuña que al principio cuando fue el boom que es cuando estaba con Pampita yo decía ay por dios que lindo que cuidadito que me da esa sensación de aliento rico si todo eso si eh perfumado y de golpe a los primeros años y después como que se desdibujo no se algo y lo vi el otro día en una nota que que no yo lo vi entrenando y dije Sebastián Wanreich decía que hijo de puta paso cinco minutos con vos y yo te quiero dar un beso en el chiste o no no importa pero y ahora yo no se eso como no 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 lo veo como más Nicolás Cabré otro que me calentó siempre me encantó sé que está re loco pero me encanta me gusta que esté con cara de enoja me gusta el malhumorado hola el actor que me calienta bastante bueno a mi en particular nos dice acá un sanatero es Johnny Depp hombre más hermoso y que caliente como él no hay a mi me gusta Jack Sparrow claro Jack Sparrow ahí entra acá Jack Sparrow chicos esa pinche como corría por la plaza me calentaba estamos haciendo todo mal me muero qué necesitamos tres famosas famosos famoses con los que chaparías o sea es muy difícil o es el paro que nos tiene idiotas nos entusiasmamos Horacio dejate de joder hable hola sanateros hola Ronnie hola me pasa lo mismo que a vos con el tema de los lindos está este tipo Henry Cavill que todas las minas están ahí locas por él y a mí no me calienta ni un poquito lo veo demasiado perfecto mi top tres sería número uno a ver Tom Hardy número 2 Keith Harrington que es el protagonista de Game of Thrones y número 3 Johnny Depp que aunque pasen los años cada día se pone más hermoso un besito soy Pau de Moreno me gusta Johnny Depp me parece que se queda dormido en tu casa y vomita puede ser es muy de adicto pero están bien los adictos también después lo tiras por el balcón hola sanateros mi top 3 1 al bombón de Juan Gil Navarro ay lo amo chicos el otro día comí al lado de él estaba hablando con el parrillero una humildad lo amo salvo Brad Pitt rubios no 2 Tomás Fonsi que me da ternurita dice bueno se ve que tiene ganas como de maternar pero no me lo cogería yo no me lo cogería a la hermana si la hermana me parece una bomba ay mostramela después ah Dolores jodime que son hermanos no me acabo de enterar me acabo de me acabo de voy a coger conmigo ya no si ¡Gracias! ¡Gracias!